Estamos acá, Santa Rosa de Calajuchita, presente en la FIT, en esta edición tan importante, después del parate que hubo, así que contentos de reencontrarnos con la gente, con amigos, de volver a recibirlos. Para nosotros es muy importante estar hoy acá porque Santa Rosa vuelve a los grandes eventos después de un parate de dos años, presentando los carnavales del río, el desfile de Santa Rosa brilla, el festival del río y la luna, el lanzamiento de temporadas, todo lo que se viene para una temporada que promete ser muy pero muy buena en materia turística. Los últimos fines de semana tuvimos un muy buen movimiento en Santa Rosa, los fines de semanas largos puntualmente han sido un indicador de lo que va a ser la temporada de verano, creemos que va a venir mucha gente, de hecho el programa de previaje impulsado por el Ministerio de Turismo de la Nación ayuda a que la gente reserve con anticipación y que nosotros podamos tener una mirada con anticipación de lo que va a ser la temporada de verano. Puntualmente los turistas lo que más buscan hoy es el contacto con la naturaleza, los circuitos naturales son los que más recorren la Reserva Natural La Cascada, el Terro Viacruz y el Calitanto Mesuita, forman parte de los imperdibles de nuestra ciudad, además del río que tiene varias playas de arena con agua gritalina para poder disfrutar. Y nosotros hemos trabajado mucho durante este último tiempo en circuitos inteligentes para que el turista que visita nuestra ciudad pueda escanear un código QR y tener un audio guía del circuito que van a visitar. Así que con esto lo vamos a sorprender este verano en Santa Rosa, además muchas obras que se están a punto de inaugurar en los próximos días, una costanera completamente renovada con el último tramo que faltaba, todo iluminado, con cartelería nueva, el Mirador del Valle que se va a inaugurar en los próximos días también para ver uno de los atardeceres más lindos de Santa Rosa y de todo el valle en un punto estratégico de nuestra ciudad. A toda la gente que esté pensando en pasar unos días de descanso, a todos los que todavía no definieron sus vacaciones y a los que ya tienen su reserva en Santa Rosa de Calamuchita, siempre los estamos esperando para que pasen unos días de descanso, para que puedan desconectarse y disfrutar de la naturaleza en Santa Rosa de Calamuchita, donde siempre volvés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!